Me permite el Estado, que es culpa de amor de ti Y me permite mi casa, que te llame si es así Te quiero mucho, que nunca vas a salir Yo nunca usé la corona, mi amor es el bañuelo Cuyendo que ha sido atado, observarían el recuerdo Las brazas se dieron muertas, que tú no vas a hacer traición Si me dieron en tu cofre, lo prego ante mi pasión Destruyendo los recuerdos, que tenga que ver un amor Más acá, no se me va a hacer traición Estatua la cubana, no se me va a hacer traición Te llame de vida, que te llame de vida Te llame las palmas, que te llame la cubana Que te llame la cubana Te llame la cubana, que te llame la cubana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!